Hola, hoy te traigo 8 fragancias para ver fresco y radiante. Y con 8 tenemos un gran clásico Nikos Scotchur. El muy fresco de la misma país tiene las matices jabonosas muy profundas. Considero que es un perfume que en realidad te da esa sensación de estar muy, pero muy satisfecho con un olor que es muy agradable en tu piel. Es fácil de utilizar en herramientas de calor, en herramientas eficaces y va mejor también para esos climas tan, pero tan intensos de calor. Es un perfume que tiene una novedad muy buena cuando se usa en el clima de río, unos 7 a unas, pongamos de 6 a 7 horas en promedio con una estela moderada. Es preferible que lo utilicen desde jóvenes hasta personas adultas, no hay ningún tipo de inconveniente. Y es una fragancia económica. Nikos Scotchur. Siente fragancia, tenemos a Versace Men, El Frey. Es un perfume mágico con una nota característica de una fruta muy exótica a nivel de la Númerica, la carambola. La carambola se siente muy bien en este perfume y tiene que hacer un buen prominente. Se expande, se siente, el inicio de un pasado intenso. Aparte es que el perfume se puede confundir a tener notas metálicas, pero no es eso. La carambola es lo que le da esa sensación. Perfecto para calor, para no ver radiante, para no ver fresco, pero eso sí, tiene algo negativo. Podría durar muchas horas, como podría durar dos horitas. Por eso, si a ustedes les dura más de 3, 4, 5 horas, considérenlo que es una buena fragancia en ustedes. Si les dura menos de 2 horas, no es una buena opción. Lastimosamente, el perfume ha sido reformulado y esa es una de las negatividades que tiene esta fragancia cuando se reformuló la neutralidad. Que sí se vio muy, muy afectada. Y si eso te viene a durar, sentirte favorecido, porque es una chulada de fragancia. Lastimosamente, si se logran conseguir los baches anteriores, sería espectacular. A mi ropa particular, me siento dichoso, me irá a durar 6 horas con una estela moderada. Nada mal para el tipo normal. No es exactamente lo que me digo, no es la fragancia. Y entonces, tenemos a Hugo Boss & Girls. Es un perfume muy rico, muy, muy rico. Espectacular. Me recuerda siempre, 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 un cóctel cítrico desde la salida. Pero fuerte, estallido de cóctel cítrico. Muy, muy rico. Y especial para utilizar alimentos cálidos, tropicales, en frente del mar. Para utilizar todos los días, casualmente. Y es un perfume que se me deja muy bien en ese sentido. Aparte, es que gusta muchísimo. Y es de las primeras atomizaciones que para encantando. También puede llegar a ser un perfume que sea un poco tímido. Para unas personas y para otras personas, una explosión completa. En mi consideración, en mi punto de vista, lo que he probado de este perfume. Y los resultados que me ha dado, a mi en particular, duran 6 horas con la piel y una estela moderada. Me encanta porque es un cítrico con mucho carácter. Una fragancia espectacular en ese sentido. Y aparte, muchos le tienen como el posicionamiento que se puede llegar a parecer a un boyer Don Elysium. Cosa que sí lo tiene, pero esta fragancia va más del lado cítrico. Lo pueden utilizar jóvenes como personas adultas. Y el precio es fabuloso. 25 dólares, presentación de 75 mililitros. Santo Dios, que es económico. Hugo, BuzzFeed Girls. Siempre, en Franancia tenemos un parálogo de programas de 20. Para el Algo Floral, BuzzFeed Girls, es un perfume bueno, bonito y verano. Aparte, que lo que a mí me encanta de este perfume es que es un cítrico dulce. Pero es un dulce intenso. Y entre más calor hace, mejor se comporta el perfume. El carácter de esta fragancia es eso. Cítrico dulce. Y aparte, encontramos que vale la pena. Es un perfume económico para beber miel y clima de calor. Y lo podemos utilizar todos los días. En punto de vista, es una de las mejores fragancias de la saga White que tiene Carl Lagerford. Y considero que lo podemos utilizar desde jóvenes de 18 años hasta personas adultas. Colegio, universidad, ir al trabajo, reuniones, salidas casuales. Es un perfume muy bueno. Y esto vale 30 dólares, la presentación de 100 mililitros. Nada más para ver fresco y muy, muy rádicamente. Carl Lagerford, White White. Y en la fragancia, tenemos ahora más de Parfait. Es un clon, es una imitación de Blue Chanel. Considero que es una muy buena copia. No está mal. Es un perfume que algunos critican, otros les gusta. Mi punto de vista, me gusta. Porque si hay una brecha de precio bastante alta. Y más si se va a notar en los países de Latinoamérica. Lastimosamente, el impuesto es muy alto. Y afecta muchísimo al consumidor de perfumes. Eso sí, no se puede cambiar lastimosamente. Es política de cada país. Y esta opción, si no pueden adquirir Blue Chanel. O que ya sea que no llegue a sus países. O pueda ser que esté demasiado alto. Y en cuanto a precio, de Perfait va a ser una muy buena opción para ustedes. Aparte de oler muy rico, muy sexy. Una fragancia seductora. Una fragancia que marca la tendencia masculina por mucho tiempo. En la casa de Chanel. Esta opción les va a ir viable. Aparte que es una fragancia que les depende en cuanto a la novedad y estela que Ornard nos lleva. La novedad, fácilmente, vamos a encontrar un perfume de 6-7 horas en la piel. Y una estela moderada. Y lo pueden utilizar desde jóvenes hasta personas adultas sin ningún tipo de inconveniente. Es una chulada de perfume y muy económico. 10 dólares, presentación de 100 mililitros. Es un must have del mundo de la perfumería. Créanmelo. Le Perfait, me amo a... Si es la fragancia del Luton Chacabana, Light Blue Forever. Me encanta este perfume. Esa toronja que tiene, no cualquier perfume lo llega a tener. Es una toronja, como dice, con una sensación como agua carbonatada. Y me recuerda muchísimo a un agua gaseosa que está en mi país. Que tiene ese tipo de característica de toronja. Es un perfume muy rico para utilizar en clima de calor. Muy, muy rico. Y mejor se puede utilizar en ambientes donde estés en frente del mar o estés en el puerto. Es un perfume que, ¡guau! Se desata. Cuando está ahí, se desata. Hay esas fragancias que te dan como esa sensación de estar muy feliz. Y se te dan como esa excitación. Es este tipo de perfumes igual cuando está en frente de la blanca. No sé qué tiene, pero así pasa. Lo he probado, lo he testeado y me ha resultado en eso. Prácticamente su aura es de frescura de la A a la Z. Y es ese típico y característico aroma donde el cítrico va a llegar a ser un cóctel. Tremendo perfume. Luton Chacabana, Light Blue Forever. Siguiente fragancia tenemos a Polo de Blue. Esta versión perfume de Polo de Blue es rica. Y yo encuentro muchísimo una sensación azulada, afrontada y aparte metálica. Es, para mí, como la mejor de sus sagos, en mi opinión. Porque tiene que durar 6 o 7 horas en la piel. No, no creo. Lo he hecho, la prueba. Me encanta. Me fascina. Para mí es de esos perfumes que siempre debería tener en la colección. Y yo utilizaría en ambientes cálidos, pero potentísimos. Aparte de que es una fragancia que se comporta muy bien en mi piel. Y uno de los perfumes que huele muy sexy. Lo puede utilizar jóvenes de 18 años en adelante. Vale cada saltado su perfume muy mágico. Muy rico. Y aparte de dar una buena experiencia. Dole fresco y dole muy, pero muy radiante. Vale la pena. Y considero que es un must have en el mundo de la perfumería. Polo de Blue. Y por último tenemos un clásico de Italia. Agua de Parma. Colonia pura. Esta fragancia a mí me gusta muchísimo. Porque mezcla notas características cítricas. Pero a la misma vez tiene como tonalidades agrias. Y tonalidades como agarrar un limón. Esprimirlo. Y después agarrar la cáscara. Y empezarla a doler. Ese tipo de sensación agria, ácida del perfume. Cuando ustedes piensen de que es como. Wow, que raro eso. Huele espectacular. Creo que Colonia pura es esa fragancia. Que trae a reequilibrar los años 80, los años 90. Con la perfumería actual y moderna. Que hoy en día está en el mercado. Y que se siente de muy buena calidad. Mi perfume me tiene que rendir las 6 horas en la piel. Con una estela moderada. Y es para utilizarlo todos los días. En ambientes de verano. En ambientes laborales. En ambientes donde quede salir de algo casual. Sin necesidad de hostilar a las personas. Con un aroma más potente. Porque es un perfume que se maneja muy bien. Con un equilibrio perfecto. Y una calidad que se hace notar en su pirámide olfativa. Porque si es bastante evolutiva. Y eso definitivamente se ve en la casa de África. Y es Colonia pura. Amigos, soy el de los dos de estas 8 o 10 más. Gracias a ustedes. Quiero decirles en los comentarios. Y les gustosamente responder. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.